buenos a todos chicos y bienvenidos a team seto el día tenemos la actualización de la tier list tomando en consideración el último torneo de más tarde al meta el cual la verdad fue bastante inusual ya porque fue una gran final de diversos algo que realmente no se ve porque tú en la tier list es como que dos de los diversos pero mira acaban de subir el más de hecho recién a tier 3 acá en el pasadero yo veo el sigue siendo el mejor de el más jugado porque no llegó la gran final quizás fue sal brickeo un monstruo dos más mech un ignister un dragon league héroes que creo que estuvo a punto de llegar a final pero efe infernoble labrín manadio snake stung y boiles o sea tenemos una variedad yo diría lo suficientemente interesante como para que te quejes de hay necesitamos un avance urgente que más de a todos no por lo menos no todavía porque el avance se va a demorar hasta después de la de la de la capa y acá tenemos al gran ganador el mad mech para que veas curiosamente cuando comencé a ver la final es como que pesa tres circulares pero mira el segundo jugador también tiene tres circulares así que uno puede decir es mi romach es si verso todos los diversos y evidentemente llevan al pinche circular así que verlo él no te dice realmente que de que estás viendo pues así es un más mes purito y digo yo porque de la nada los más meses y en general los diversos están repuntando creo yo chicos es porque creo que ya no se está jugando demasiado los bestials creo que los bestials es una forma de contrarrestar a este deck del demonio entre muchas otras handraps más no que se pueden poner de moda la cuestión es que se juega mucho circular y yo creo que circular tiene los días contados hay gente que me dice esto si tocan a circular me corto la pija así literalmente la gente se que se mueve si tocan a circular en más tarde yo creo que es inevitable que lo vayan a hacer ahora quizás todavía falte un poco porque yo creo que el punto de inflexión en el cual circular ya es insostenible es cuando venga malis pero malis a más tarde va a venir el próximo año así que diré lo que puedes usar de tu circular no sé si lo voy a ir bajando un poquito a poquito no a 2 a 1 y ahí se quede probablemente no creo que lo van en hasta que llega malis no pero yo creo que ese es el triste por venir de atomeo circular por lo demás chicos es un deck muy bueno muy consistente cantidad absurda de negaciones que te puede dejar sí y también inicia muy bien o sea solamente quieres circular y ya el deck fluye y te hace todo su combo con una carta uno de los pocos inconvenientes que he visto en el deck es de que su extra al igual que muchos otros está muy copado o sea no hay espacio no entra un alfiler todo está muy milimetrado y justo si le quieres el campo de alguna manera yo que sé dar ruler o algo así ya no puede volver a construirlo está muy ajustado en el cual solamente puedes tener el campo una vez de ahí está jodido literalmente y no hay forma de reciclar el grave el número 2 chicos aunque no lo creas ignister ahora diría que es un ignister sin de arraival pero vamos a ver y efectivamente chicos la carta insignia de la baraja ignister que es de arraival no se juega por qué porque esto más que un ignister yo diría que esto lo podríamos llamar un civerso woodstuff o un woodstuff link porque todo lo mejor es las mejores cartas y versos solamente y únicamente para espamear algo muy parecido a esto que es básicamente lo mismo solamente espameas no es que vayas a traer a sigma o alguna carta icónica de los mad mage para ganar es simplemente un woodstuff links lo mismo es un minister podríamos decirlo porque ya más cansanista pero es un woodstuff link que finalmente te quiere dejar un chingo de links que te hagan disrupción no muy parecido lo anterior pero quien gana diría yo el que va primero o el que va primero y que no le tiene no sé un maxi no maxi probablemente mata a cualquiera de estos dos decks porque espamean media hora luego chicos está el héroes que una vez más estuvo a un pasito de llegar la final pero están más salados que la patada no lo consiguen chicos no lo consiguen algún día lo consigan yo creo que sí creo que este loco siempre juega este y ha quedado dos veces top 4 que eventualmente va a llegar supongo luego están los infernobles que los reviven de vez en cuando y la verdad me dan dolor de cabeza supongo que mientras isole decida convidar el infernobles eventualmente como que aparece no de vez en cuando y hasta tirlame le ha metido este loco que porque esto ya una vez más no sé si bueno si vamos a hacer un infernobles pero yo diría que es más una especie de deck 60 woodstuff botas a lo estúpido te aprovechas del cementerio pero no este es más que todo infernobles mamadium chicos por ahí la gente decía que esto era humo pero al igual que estos decks de arriba todos son débiles a maxi chicos todos spamean media hora pero la pregunta es algún deck a día de hoy es inmune a maxi si le tienes maxi a este deck muere literal pero ahí está y es una versión de 60 48 fui al número luego yubel me sorprende chicos que yubel la verdad esté tan abajo o sea es el día de los rogue decks la gente se cansó de jugar yubel se cansó de jugar sneka y dijo sabes que voy a llevarte la contra y voy a jugar un deck rogue quizás si es uno de los mejores de chicos supongo que simplemente salia que yubel no haya llegado arriba mira acá están todos los yubeles se han acumulado acá abajo labrín yubel otro asiverso yo que tú comienzo a tener miedo por circular locos snake eyes que oye el snake chicos me sorprende que están abajo porque la gente ya no le tiene fea uy ya lo juegue sigue estando fuerte el deck más yubels que es esta uy no jodas el dragon link que me estaban diciendo para jugarlo todavía existe todavía existe tristemente no lo puedo jugar porque no tengo 3 lubelio tampoco tengo el grass si no lo armaría esta versión si la jugarías cuando tenga polvo acá hay un yubel con sprites porque no y la voz muda la desnuda la sordomuda la tetuda que yo soy la persona que sigue siendo un super deck pero es tan caro que la gran mayoría dice oye yubel es igual a lo mejor porque voy a armar esta cosa y murió nadie la juega stum que me cae pesado pero siempre hay un loco que juega stum también en físico siempre hay un loco que juega stum y eso chicos yo diría que este es el último top decks porque este fin de semana no va a haber torneo va a ser el mundial lo voy a estar casteando la gran fin todas las gran finales lo voy a estar casteando así que ya la otra semana que viene en nueva cajita esto va a cambiar espero yo con la llegada de Ansinjir Ragnarraika y Lightzor si te gustó el video comenta suscríbete y compártelo y dale like se despide hasta el 15 top bye bye